Respecto a la vivienda social, quiero reafirmar, enfatizar, que efectivamente la vivienda queda consagrada como... o sea, las personas que accedan a una vivienda social accederían con la mera tenencia. Eso significa la palabra tenencia. Cuando se dice que alguien tiene la tenencia, se supone entonces que otro tiene la propiedad. Y eso es tremendamente grave porque es una necesidad y una demanda bastante sentida de la población. Cuando hablamos de que esto, decimos que esto es poco democrático. Es poco democrático someter a plebiscito la oferta de una nueva constitución y hacer modificaciones posteriores a ese plebiscito que incluyen asegurarle, no permitirle competir, asegurarles escaños a 17 personas. Quiero decir que esos escaños, los 17, salen electos con el 7% del padrón electoral. O sea, sus gentes, las supuestas personas a las que ellos representan, no los eligieron. Así que esto tiene representatividad nula. Hay seis convencionales que tienen menos de mil votos. Una que salió electa con 61 votos. No porque con eso se salía elegido, sino que porque tenían el cupo asegurado. Si a usted, René Naranjo, le parece razonable tener cupos asegurados, a mí me parece increíble. Lo que ha hecho esta gente ha sido victimizarse y a través de esa victimización tratar de obtener beneficios distintos del resto de los chilenos. Porque todos los chilenos... Estoy terminando, Dauno. Todos los chilenos han crecido con esos miembros de pueblos indígenas. Han tenido las mismas condiciones de vida, han tenido las mismas oportunidades, han podido competir en política. Han ganado. Ha habido diputados, ministros, intendentes, alcaldes. Entonces, esta victimización... Tú vas a poder contestarme, Dauno. Esta victimización es la razón y es la forma para decir yo no estoy en la misma condición que este chileno que creció al lado mío y por lo tanto merezco privilegios especiales. Chile es un país mestizo, no es un país de indígenas. Es un país mestizo. Lo son ellos, lo somos nosotros. Todos somos mestizos.